Antonio Arredondo 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 En todos los jaripeos, donde Antonio está presente Lo ven con admiración, tus amigos y jinetes No cabe duda que Antonio, lo quiere mucho la gente En Houston, Texas, señores, en Dallas y en Fort Worth Saben que Antonio Arredondo, es un buen animador Para narrar jaripeos, yo diría que es el mejor Ya con esta y me despido, y nunca olviden señores Que Antonio Arredondo es, el mejor de los mejores Y por eso le confuse, estos bonitos sonores